Soy Sofía Olmos y en este video voy a presentar las principales plagas encontradas en vivero hidropónico en Chaco durante el año 2023. Acaroblanco polifagotarzonemus latus. Esta especie ataca los brotes provocando la proliferación de las yemas y la deformación de las hojas nuevas. Las hojas deformes presentan un engrosamiento y brillo especial. Los acaroblancos se agrupan en colonias, los adultos son traslúcidos y las ninfas blancas. Suele verse al macho caminando rápidamente transportando ninfas de hembra en su dorso. Los huevos se depositan sobre las hojas y presentan puntos blancos. Monitoreo. En rúcula hidropónica en Chaco fue posible detectar su presencia en otoño e invierno. No es posible observar este insecto a simple vista. Se pueden observar al menos con una lupa portátil 60x que puede adicionarse a la cámara del teléfono celular. De preferencia, observar el reverso de la hoja para encontrar la colonia. El ciclo es muy corto, menos de una semana. La detección de formas móviles que caminan indican que el daño es inminente. Control. Una estrategia preventiva es controlar la dispersión. La dispersión la realiza el macho transportando a la hembra en su dorso. El viento y las personas también son fuente de dispersión. Si se detecta un foco de infección localizado, conviene controlar el foco rápidamente. Polilla de los coles. Plutelas y los tela. Las larvas de este insecto lepidoptero atacan principalmente a las familias crucíferas, como el repollo y la rúcula. Las polillas colocan los huevos sobre las hojas y de los huevos nacen larvas, que desarrollan cuatro estadios. Los primeros dos estadios son minadores, se alimentan de la cara inferior de la hoja y dejan la epidermis de la cara superior intacta. Los últimos dos estadios larvales son desfoliadores. Las larvas alcanzan los 10 milímetros de longitud. La pupa se desarrolla sobre las hojas formando un capullo. Las mariposas adultas son pequeñas. También se llaman palomilla dorso de diamante. Sobre el dorso se pueden observar un segmento similar a puntas de diamante. Bonitoreo. En rúcula hidropónica en Chaco, se detectó su presencia en el mes de agosto. Durante el día, las mariposas quedan escondidas en el follaje y al mover las plantas vuelan con gran actividad. Control. Este insecto presenta tolerancia a muchos principios activos. Un control alternativo es el uso nocturno de trampas de luz negra, con bandejas con agua que contienen unas gotas de detergente que se colocan debajo de la luz. Con este sistema, las polillas son atraídas por el espectro de frecuencias cercanas a los 380 nanómetros. En la noche, buscan el reflejo de la luz en el agua y mueren ahogadas en el líquido. Pulguilla de las crucíferas. Filotreta crucífera. El adulto de la pulguilla de la crucífera es un pequeño escarabajo de unos 3 milímetros de longitud, de color negro, muy brillante y forma oval. Tiene antenas y patas largas. Cuando se lo toca, salta como una pulga. El ciclo es anual. Durante el verano, ocurre la postura de huevos y el desarrollo de la larva. La pupa se desarrolla en otoño. En condiciones de campo, el adulto inverna y comienza su actividad en primavera. Se alimenta y reproduce por cerca de 10 a 12 semanas. El daño se observa en las hojas, donde produce picaduras y una defoliación en forma de pequeños agujeros. Las hembras colocan los huevos en las raíces del suelo. Las larvas se alimentan de raíces y empupan en la tierra. Monitoreo. En rúcula hidropónica en Chaco, se detectó la presencia de adultos y daños en hojas en el mes de agosto. Este insecto es atraído por el color amarillo, por lo cual pueden utilizarse trampas adhesivas amarillas para hacer un seguimiento. Control. En Argentina no se encuentran producto en criptos para el control específico de este insecto. Lechuga. Trips. Son insectos muy pequeños, cerca de un milímetro de longitud. Con buen ojo, son visibles a simple vista. Encontramos varios géneros y especies que resultan plagas agrícolas, entre ellos Flankliniela occidentales, Flankliniela shulsei, Triptabase, Calotrip faceoli. La hembra deposita los huevos dentro del tejido vegetal. Luego nacen dos larvas o ninfas que transcurren sobre la planta y luego desarrollan los estados de prepupa y pupa que transcurren en el suelo. De la pupa emerge el adulto que reinicia el ciclo. Los adultos tienen alas desarrolladas. El ciclo total dura unos 18 días. El daño lo ocasionan las ninfas al alimentarse de la epidermis de hojas y frutos por efecto de su aparato bucal raspador suctor. Prefieren el embés de las hojas. Perforan la cutícula de la hoja y raspan las células succionando los jugos celulares y producen cicatrices irregulares de coloración plateada. El lechuga hidropónica en Chaco fue posible observar el Calotrip faceoli, el trips del poroto. Esta especie es polífaga, oscura, a simple vista y con lupa también se pueden distinguir en la parte anterior dos bandas claras transversales en las alas. A simple vista se ve al menos una de las bandas. Monitoreo. El trips del poroto aparece en lechuga tanto en la cara inferior como superior de las hojas circulando con actividad. También es posible detectar la presencia de trips en hojas por la aparición de pequeños puntos negros que constituyen las inyecciones de estos insectos. Control. Pueden utilizarse trampas adhesivas amarillas y azules ya que el insecto es atraído por ambos colores de preferencia al azul. Espero que esta información les haya resultado de utilidad. Dejo mi correo de contacto en la descripción para aquellas consultas que quieran realizar.